Bueno, ahí nos avisa que se escucha perfecto Mateo, así que buenas tardes a todos, gracias a los chicos de Balance en un nuevo encuentro en el marco del laboratorio de finanzas de UADE, en este ciclo de charlas mensuales que tenemos con la gente de Balance, así que primero muy contento y agradecido con Nico, con Guido, con Clara y el resto del equipo que nos acompaña de Balance, que el tema de hoy nos vienen a contar un poco, tema complicado en el sentido que está muy jugoso, que es todo el tema de análisis fundamental para el armado de cartera, así que gracias por sumarte Nico, gracias Guido y gracias a los chicos que están del otro lado. Los presento, quienes van a ser oradores de la charla de hoy es Nicolás Carrera, que es licenciado en administración de empresa, corregime cualquier cosa Nico, de la UBA y trabaja, si mal no recuerdo era de 2017, puede ser, en Balance, en el área de individuos, asesorando en el armado de carteras de inversión, y Guido, que es Nigra, licenciado en Economía, también por la Universidad de Buenos Aires, y dueño en Mercado de Capitales, y se desarrolla también en el 2017 como asesor financiero en Balance Capital. Así que nada, chicos, los dejo en comando de la charla. La idea es que estuvimos charlando recién, van a exponer ambos y después, si quieren, vayan pasándome las preguntas, yo las voy siguiendo acá en el chat, y cuando terminan de dar la, digo, abrimos el juego a preguntas, comentarios, y sobre todo, sáquense todas las dudas que tengan de cómo trabajan con estos temas en el día a día. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. ¿Se escucha bien? Perfecto, Guido. Bueno, ante todo, agradecer al espacio, de este espacio a UADE, y también a Balance University. La verdad que para nosotros dos es una alegría muy grande poder estar compartiendo esto. La verdad que es un tema, como bien decís, es un tema muy importante justamente, estamos transitando un momento bastante complejo, donde este tipo de análisis se hace completamente indispensable a la hora de invertir. Bueno, arrancamos. A ver, paso la primer filmina. Aquí está el programa, por el índice. La idea de la charla es empezar presentando que es en el análisis fundamental. Procesos y fundamentos, método de evaluación, las diferencias entre el análisis técnico y el fundamental, como para hacer un análisis comparativo y ver las diferencias de los análisis. Desde ya, esto es un análisis integral que requiere las dos patas a la hora de invertir. Vamos a un práctico, que es el efecto de los movimientos en la tasa de la Reserva Federal, lo que está sucediendo precisamente en este momento, lo cual es muy interesante también para, no solo dedicarnos a la parte teórica, sino también poder ver en tiempo real qué está sucediendo y cómo tomamos decisiones todos los días y durante la rueda. Y terminamos con un caso práctico. Continúo. Bueno, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es el método de evaluación que trata de establecer un valor intrínseco, desde ya que es un valor teórico, de un activo para anticipar cuál va a ser el comportamiento a futuro de su precio. ¿Qué significa esto? Por valor intrínseco entendemos una serie de cuestiones que requieren de análisis, como analizar a la empresa, ratios y demás cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, y que se busca a través de este análisis determinar este valor intrínseco para determinar si está caro o barato, para tomar decisiones de compra o de venta. Es decir, se basa en el supuesto que en el largo plazo el mercado refleja dichos fundamentales, el precio debería converger con el valor. A ver, seguimos. ¿Cuál es el objetivo del análisis fundamental? Un poquito de lo que venía diciendo previamente. Es encontrar acciones cuyo precio esté sobrevalorado o subvaluado de acuerdo con el valor intrínseco, con el análisis fundamental que desarrollemos de esta empresa en cuestión. El precio, o sea, sobrevalorado es precio por arriba, y subvaluado es precio menor al intrínseco. Como bien decía, si el precio actual es menor que el intrínseco, después de un análisis completo, que esto lo vamos a ir viendo, esto nos da una señal de compra, de oportunidad de compra, de ese activo porque está ponderando en su rotización menos valor de que el que hemos analizado. A la inversa lo mismo. Si el precio actual lo vemos mayor al intrínseco, nos puede dar una señal de venta. ¿Qué información utilizamos? Bueno, se basa en información específica de la empresa, desde estados contables, resultados, negocios, ratios y el contexto en general. Información que se puede ayudar a estimar su valor, sea macroeconómico, político o propio de la industria. ¿Qué significa con esto? Que para poder hacer un análisis fundamental y encontrar el valor intrínseco, tenemos que analizar dos patas. Por un lado, a la empresa en sí, con sus estados contables, los ratios de negocio, en qué industria encuentra desarrollando su modelo de negocios. Y por otro lado, y no menor, desde ya, el contexto macroeconómico donde se desarrolla esa empresa. Y esto lo vamos a ver claramente con el aumento de las tasas de interés por parte de la FED en Estados Unidos y cómo impacta rápidamente en el valor de las cotizaciones de los activos. ¿Qué es la cotización de un valor negociable? Es el valor que depende de las expectativas de la empresa en el presente, de cómo sea el desempeño de la compañía en el futuro, en base a sus proyectos, en base a planificaciones que tiene para más adelante, expandir su modelo de negocios dentro de un país o internalizarse, etc. y cómo se comparará esa misma empresa dentro de esa industria de acuerdo con sus competidores. Bueno, entonces, para resumir un poquito lo previamente mencionado, el proceso básico de análisis para descubrir, o por lo menos investigar y desarrollar este valor intrínseco, se basa en entender a la empresa y su negocio, desde ya, en qué rubro se desarrolla. O sea, no es lo mismo pensar una empresa, como puede ser farmacéutica, año 2018 o 2019, que a partir del 2020, como no es lo mismo pensar una industria, una empresa que se dedica a la explotación, una minera, una energética, en este contexto actual que estamos viviendo, que hace 5 o 10 años, o una empresa que se dedica al consumo inscripcional, como puede ser Coca-Cola, Walmart, etc. Entonces, entendemos a la empresa y a su negocio, recopilamos información, como bien veníamos mencionando, tanto de la empresa como del contexto. Estimamos la performance de la empresa futuro, o sea, con esto, los proyectos futuros, cómo se desarrolla, cuáles son sus competidores, etc. Seleccionamos el método de evaluación apropiado, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito, que hay muchos métodos de evaluación, y convertimos lo presupuestado, o sea, lo analizado, en evaluación, para que se arrojen un valor intrínseco. Fundamentos cualitativos. Empezamos. Modelo del negocio. Estas son las preguntas iniciales donde nos vamos acercando, que son inevitables pensarlas para poder estudiar y acercarse justamente a este estudio. Modelo de negocio. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cómo gana dinero? ¿Dónde se desarrolla? ¿En qué mercado se desarrolla? ¿Cuáles son las ventajas comparativas de esa empresa, de acuerdo contra sus consumidores? Y de acuerdo también en el país que tiene este modelo. ¿Cuál es su directorio? El management. Acá lo que se decide es justamente estudiar, o por lo menos interpretar el directorio, y las decisiones que toma día a día cada empresa, para justamente, entendiendo el directorio, también podemos no anticiparnos, pero sí entender muchas de las decisiones que se toman en distintos momentos puntuales del negocio. Por otro lado, nos vamos ya dentro de la industria. El market share. El crecimiento del sector. La competencia y las regulaciones. Estos cuatro son indispensables. Pienso en regulaciones. Regulaciones es indispensable para interpretar a la empresa, de acuerdo en el país que se desarrolla, y de acuerdo al país en el que se desarrolla, cuán limitado o cuán propicio es el desarrollo de determinados modelos, dependiendo de la empresa, para entender cuántas regulaciones positivas o negativas tiene de acuerdo al modelo que está desarrollando la empresa. Contexto político-institucional. Esto viene un poco de la mano con las regulaciones. La seguridad jurídica y los mercados en los que operan son indispensables entenderlos, interpretarlos también. No es lo mismo operar en un mercado local como el argentino que operar en el Estados Unidos, donde, por un lado, seguridad jurídica es completamente distinto, y vos tenés acá en Argentina, donde te modifican constantemente las reglas de juego, Pienso, por ejemplo, empresas que sacaron a cotizar deuda, emitieron deuda, lo que son los corporativos, las obligaciones negociables, y que, eventualmente, por una nueva red de banco central, no pueden acceder al MUL para comprar la cantidad de dólares necesarios. Esto es indispensable entenderlo a la hora de también pensar una empresa. Y después nos vamos a el ESG, que son nuevas tendencias que están tomando mucha relevancia en el último tiempo, principalmente hace cinco años, pero que se viene acelerando mucho. Esto engloba efectos ambientales, entornos sociales y el gobierno corporativo. ¿Escucho un micrófono abierto? Ahí va. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy las empresas se están adecuando mucho también al impacto ambiental y los consumidores, y en este caso los inversores, también con el tiempo son cada vez más exigentes a la hora de invertir en empresas que cumplan con normativas medioambientales con impacto positivo para el medioambiente, y que dentro del gobierno corporativo, o sea, dentro de la empresa, se tomen decisiones para justamente que sea un modelo sustentable y sostenible en el tiempo. Esto es algo que viene creciendo y la tendencia indica que va a seguir creciendo, cada vez se hace más relevante, como ahora lentamente, pero sin prisa, sin pausa, empiezan a emitirse bonos verdes. Los bonos verdes básicamente lo que hacen es pensar el impacto que tiene la emisión de dióxido de carbono y cómo las empresas pueden adecuar su modelo para esto mismo que mencionábamos, que sea amigable con el medioambiente. A ver, seguimos. Pasamos a los fundamentos cuantitativos, veníamos de los cualitativos. Dentro de estados contables, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, más conocido como cash flow, el estado de situación patrimonial y el estado de evolución del patrimonio neto. Acá un contador posiblemente sepa de qué estamos hablando, esto es para estudiar a la empresa directamente y ver ratio de endeudamiento, cómo viene el activo, el patrimonio neto y el pasivo, porque esto inevitablemente va a delimitar el crecimiento de la expansión y cómo se desarrolla esa empresa, cuán sana es su economía. ¿Dónde los encontramos? Tenemos reportes como el 10Q, el 10K y el 20F, se realizan de manera trimestral y anual. Son obligatorios. ¿Qué significa que sean obligatorios? Le dan robustez a los mercados. Existen tanto en Estados Unidos como acá. Le dan robustez al mercado porque otorgan transparencia al inversor. Entonces, cualquier inversor, minorista, retail, puede acceder a los informes para ver a la empresa y cómo se desarrolla la empresa. Por eso son obligatorios para darle mayor transparencia al mercado y que cada inversor sepa dónde está invirtiendo. Bueno, pasamos a los fundamentos macroeconómicos que viene de lo que estamos hablando previamente, que es el contexto internacional. Y acá, cuando pensábamos esta presentación con Nico, no queríamos dejar de lado la parte de los efectos de la tasa de interés, cómo repercuten y cómo afectan a las economías globales el aumento de las tasas, o, de igual manera, posterior a la crisis 2008-2009, cómo las tasas se mantuvieron mucho tiempo en cero y lograron emerger muchos sectores económicos justamente por tener tasas muy bajas para financiamiento. Tasa de interés. PBI, tipo de cambio y endeudamiento. Esto lo pensamos íntegramente dentro de un contexto general, cuando pensamos a la empresa, no solamente dentro de la empresa, sino un paronama bastante general, más integral. Acá pusimos dos gráficos que nos parecieron interesantes de seguir día a día, lo cual se ve en correlaciones casi directas. Nos parecía que era importante poder manifestar esto como para también ver en profundidad los efectos de la tasa de interés que justamente estamos transitando ahora, la semana pasada. Jerome Powell. Ahí va. Un segundo. Sí. Cómo impacta la tasa de la Reserva Federal en los Estados Unidos. La semana pasada Jerome Powell, como decía, aumentó nuevamente 75 puntos básicos la tasa y para fin de año la va a aumentar de nuevo. El mercado ya lo está descontando. Entonces acá lo que hicimos fue pensar un poquito la tasa de 10 años por un lado contra el S&P 500 y por otro lado la misma tasa a 10 años, la de referencia contra el oro. El gráfico lo hicimos en una serie de tres años. Lo que podemos ver, la línea oscura, la azul oscuro, tanto en el primero como en el segundo, es la tasa de 10 años. Y acá lo que vemos claramente es cuando empiezan a aumentar notablemente la tasa de interés que empieza a encarecer el crédito. Primero, el efecto inicial que tenemos es lo que se llama Fly to Quality. Tenemos fondos en todo el mundo, Europa, Asia, etcétera, que vuelven para Estados Unidos justamente a estas letras del tesoro, a los treasuries, y empiezan a encarecer mucho el crédito y tenés en el resto de los activos, como pueden ser commodities, en tanto el oro, como los mercados de equity. En este caso, el S&P mostramos cómo empieza rápidamente a afectar los rendimientos. Como vemos, en la línea oscura estamos viendo un aumento notable en la tasa del endeudamiento, que significa la tasa de libre de riesgo, y cómo rápidamente el S&P, o sea, el mercado de acciones, merma casi inmediatamente, justamente por este aumento que genera invertir en los treasuries. Por otro lado, con el oro pasa algo similar. No se ve muy bien la parte final, pero lo que sí vemos es el aumento de la tasa y cómo el oro retrocede justamente por este efecto que estaba mencionando. A ver. Bueno, le doy la palabra a Nico, que continúa a partir de ahora Nico. Apago el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, además de esto, por ahí para sumarle a lo que es el análisis de Guido, siempre todo lo que implica un aumento en la tasa de interés siempre se refleja tanto en el consumo como el crédito de las personas, los negocios. Entonces, eso siempre termina repercutiendo sobre los activos financieros. Si quieren, acá se puede sumar uno más reciente también, ¿por qué no? Que son los criptoactivos. Muchos por ahí hablaban de que era un activo inflacionario. La realidad es que no se tuvo en cuenta que era un activo financiero, por ende, esas cosas terminan también mermando en el tiempo y genera ese efecto riqueza negativo sobre todos los activos que se pueden encontrar en el mercado de capitales. Terminan descontando un menor consumo, el encarecimiento de la deuda y eso hace que tal vez dentro de todos los estados contables se termine reflejando una ganancia neta más chica, ¿sí? En el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar dentro de todos esos reportes que les estuvo comentando Guido es primero reconocer el ingreso prematuro de distinto tipo de revenue, ¿sí? Hay que ver si es operativo, si no es operativo. La diferencia esta va a erradicar si está ligada al modelo de negocios o no, ¿sí? Tanto como el retrasamiento, la capitalización, o la clasificación de los no operativos, pérdidas, gastos, todo lo que sea siempre un estado contable puede ser modificado con partidas de un lado o al otro por la igualdad contable básica. Entonces, hay muchas veces que esas cosas a simple vista no las vamos a poder identificar y requiere un análisis más en detalle, ¿sí? Ahí también podemos encontrar amortizaciones, tasas de descuento, discreción del management, del directorio, diferencias entre países también sobre la manera de tomar esos estados contables. La legislación es distinta en cada país. Acá, si quieren, como ejemplo, podemos poner Tesla, ¿sí? Recuerden que se hizo muy famoso en un momento porque Elon Musk estaba comprando Bitcoin para poder atesorar parte del efectivo que tenían disponible. Hace poco, hace unos meses, tuvo que liquidar esas tenencias y eso por ahí se podía reflejar como ingresos que no eran operativos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque no viene directamente de la actividad principal. Sin embargo, puede terminar modificando lo que es el cash flow y, ¿por qué no?, parte de los estados contables generando mayor liquidez. Las fuentes de información que vamos a estar utilizando puede venir de varios lugares. Por ejemplo, cuando Guido les estuvo comentando el 10Q, que son los informes trimestrales, el 10K, que son los informes anuales. Y después tenemos el 20F, que también son informes anuales, pero son las que utilizan las empresas que cotizan bajo ADR. Sí, recordemos que hay una diferencia grande entre las cuales tienen su base de operaciones dentro de Estados Unidos y las que no. Las que no son las que cotizan bajo ADR. Algo comúnmente que podemos escuchar para las empresas argentinas. Cuando le dicen sube la ADR, baja la ADR de YPF, de banco macro. Es eso. Es un certificado que se emite para que puedan cotizar en el exterior. Además de eso, también se pueden sumar otros estados, como puede ser el 8K, que es para eventos relevantes, el 3F, el 3CF, que es cambios de tenencia en acciones. Todo eso es información pública. La pueden buscar que va a aparecer. También puede aparecer dentro de las páginas de las empresas para lo que es relación para los inversores. Donde van a poder ver también distintos planes de negocios o mediante plataformas como son Bloomberg y Reuters. En mi opinión, probablemente las más completas. Pero también las pueden encontrar dentro de Investing, Yahoo Finance y algunas otras. Pasando un poco a los tipos de compañías que podemos ver, si ya anteriormente las hemos mencionado. La diferencia más grande que hay entre una y otra son las value y las growth. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estas? Las empresas value o de valor son las que generalmente ya se encuentran con soledades en el mercado, tienen una gran trayectoria, suelen tener un flujo de dividendos constante, como puede ser Coca-Cola, que de manera ininterrumpida hace 50 años suele pagar estos. Tienen una posición sólida en el mercado con un market share amplio. Y de hecho, bueno, ahí tenemos como ejemplo Coca, Walmart o Johnson & Johnson. Por otro lado, las empresas growth suelen ser empresas que tienen más perspectivas a futuro de crecimiento, no llevan tanto tiempo en el mercado, supónganse Meta, ex Facebook, que no tiene más de 20 años, Tesla y NVIDIA. Muchas veces ligado más a lo que es lo tecnológico porque suele ser innovador y disruptivo. Entonces, dicho esto, como los estados contables o por ahí las previsiones que se hacen tienen muchas alzas y bajas, suele terminar impactando mucho en el precio. Por eso, cuando nosotros vemos una suba en la tasa de interés, las que primero suelen impactar en su precio son las empresas de crecimiento o growth. Acá tenemos un gráfico para aquellos que tengan algo de conocimiento en estadísticas. Es una distribución de frecuencias. Acá lo que se toma son los precios de cierre mensuales ajustados para los últimos 5 años, tanto de empresas growth como para value. Del lado izquierdo vamos a ver las growth y del lado derecho las value. ¿Cuál es la diferencia más grande acá? Justamente los retornos que dan. Como les mencionamos recién, las growth suelen ser más volátiles. Los estados contables a veces pueden mostrar muchas ganancias o pueden ir a pérdida. Por eso es que muchas veces los retornos los pueden ver tanto del lado positivo con un retorno mensual del 25% como lo mismo del otro lado. En cambio, las values suelen tender más a la media entre el 0 y el 10%, que esto es lo que nosotros por ahí conocemos como una distribución de frecuencias normal. Ahora, las diferencias que puedan radicar entre el análisis fundamental y el análisis técnico, algo muchas veces puesto como contracaras, cuando en realidad son más complementarias, es que el análisis técnico trata de hacer una previsión con datos pasados sobre el futuro, estando en el presente. Y el análisis fundamental lo que hace es recopilar información de la empresa, cosas que por ahí son más mensurables, que nosotros podemos ver una evolución en el tiempo, buscando un motivo, como puede ser la adquisición de una planta, mayores ventas, un producto nuevo. Entonces, todo eso lo terminas recopilando para buscar un valor que pueda converger en el futuro hacia lo que nosotros creemos que es caro o barato, dependiendo de nuestra posición. Entonces, para análisis técnico, determinamos la dirección del precio, generalmente determinado por oferta y demanda, volumen de mercado, muchas veces se usan factores como pueden ser medias móviles para ver la evolución del precio, por qué no, indicadores como el MACD o el RCI, que es un indicador de fuerza relativa, y la información va a estar meramente basada en el precio. Suelen ser medidas más de corto plazo, algunos te pueden decir que es más de largo, yo lo considero algo como más complementario, me sirve para poder buscar momentos de entrada y salida, obviamente teniendo como respaldo mi análisis fundamental, donde vamos a estar viendo los flujos de caja, el crecimiento, el riesgo del sector o sistémico, y vamos a estar tratando de armar una posición más a largo. Ahora, los métodos de evaluación que encontramos para lo que son las empresas son principalmente dos, ya vamos a entrar después en qué tipos. El primero es el top down, donde analizamos primero la economía global y nacional, para después ir metiéndonos más en lo que es la industria, la competencia, la empresa y cosas específicas, o sea, más de lo macro a lo micro o de lo general a lo particular. Caso contrario, el análisis bottom up, donde lo vamos a estar viendo al revés, la estructura de la compañía con sus actividades para luego ir adentrándonos más a lo macro. ¿Cuándo usar cada uno? Depende mucho de la estrategia que se esté adoptando y la compañía que estamos analizando. Por ahí ahora, en momentos donde Estados Unidos entró oficialmente en una recesión técnica, que son dos trimestres consecutivos de PBI a la baja, por ahí nos conviene empezar a mirar más lo macro que lo micro para entender por ahí cómo funciona el resto de la industria. Por ahí en un bull market hacemos lo opuesto, buscamos un top down. Eso ya depende específicamente de cada rubro porque se van moviendo distinto. Ahora, la evaluación de las mismas, los modelos más usados son los que ustedes ven acá. Puede ser por descuento de flujos para compañías generalmente sólidas y con ganancias previsibles que otorgan dividendos. Nosotros asumimos que el valor que estamos buscando es igual al valor presente de todos los flujos futuros. Dicho esto, podemos estar usando con descuento de dividendos donde tenemos el GGM o el Gordon Growth Model, el de dos etapas, el de tres etapas y el H Model. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? No vamos a entrar en lo que es matemática financiera acá mismo, pero nosotros para el Gordon Growth Model tenemos los dividendos estipulados y una tasa de crecimiento que va a ir a perpetuidad, que va a ser constante. A diferencia del de dos etapas donde vamos a poner una tasa de crecimiento mayor en el primer periodo y en el segundo periodo nos vamos a ir a una tasa de crecimiento menor que se va a mantener constante. Lo mismo para el de tres etapas, pero estableciendo tres tipos de ratios de crecimiento y por último el modelo H que va a tener una pendiente decreciente en el tiempo con la tasa de crecimiento que se va a mantener después a perpetuidad. Obviamente los factores ahí pueden influir y puede ir cambiando. Después los modelos de Free Cash Flow, esto por ahí sirve más para empresas si quieren growth que por ahí no pagan dividendos de manera constante, pero bueno, tienen que tener un Free Cash Flow positivo donde después lo podemos dividir entre lo que es el que es directo a la firma que es el Free Cash Flow de Firm o el Free Cash Flow de Equity que es más para los inversores y uno descuenta deuda y el otro va directo a patrimonio neto. Uno vamos a estar viendo el cash flow generado por encima de las inversiones para mantener la capacidad productiva y el otro va a ser directamente descontando deuda directamente a capital. Por último tenemos el de ingreso residual. Este es el más complicado de mirar porque hay que estar mirando muy en detalle los balances y asegurarnos de que no haya información que pueda ser tergiversada para favorecer los mismos. Obviamente siempre comprendido entre las reglas o las normas contables y que no haya ningún problema ahí en el medio. Y después vamos a pasar a algo que es algo que se ve mucho es muy común de ver a veces no lo sabemos leer que son los múltiplos de mercado. ¿Qué son los múltiplos de mercado? Son lo que por ahí conocemos como ratios. Se pueden calcular principalmente en base a la rentabilidad en base a la deuda o en base a la liquidez son los que más solemos ver. La económica va a estar más ligado por ahí a mirar cosas como el Evita. Sí, recordemos que el Evita son los ingresos antes de impuestos de depreciación, amortización y demás intereses. Y después tenemos sobre deuda donde vamos a calcular más lo que es el apalancamiento por ahí la solvencia también ¿por qué no? Y después por último la liquidez que es la disposición que ellos tienen era el ciclo de conversión de caja con el cual nosotros vamos a poder ver cómo se completa el ciclo productivo. Entonces, acá mirando dos ejemplos que fueron los que les mencionamos que íbamos a estar mostrando acá tenemos dos empresas growth, ¿sí? NVIDIA y Tesla semiconductores y el otro con vehículos eléctricos y también producción de energía. Estos precios si alguno estuvo mirando recientemente algún gráfico van a ver que no son los mismos y la intención de esto es mostrar justamente el efecto que tuvo el aumento de tasas por parte de la Reserva Federal hace una semana, ¿sí? Recordemos que encarece el crédito, encarece el consumo, puede también encarecer el endeudamiento de las empresas, entonces esto lo termina tirando un poco más a la baja. Acá vemos ratios como price earnings donde directamente lo que se ve es el precio de valor bursátil dividido los earnings que presenta la empresa, esto es cuántas veces entra este precio por sobre las ganancias. Obviamente para buscar un activo que esté más barato con respecto a otro vamos a querer un múltiplo más barato acá. No quiere decir que sea exactamente ese porque recordemos acá no estamos viendo dos empresas que producen autos sino que estamos viendo dos tecnológicas distintas. Por ahí llegado el caso habría que ver cómo se maneja otra empresa de vehículos eléctricos como Rivian o por qué no pasar más a los tradicionales como Ford. El price to book donde se calcula el precio por sobre el valor libro de la empresa. Price to sales lo mismo contra las ventas. El ROI y el ROA muchas veces lo vemos es el return over equity o lo que nos da la ganancia neta por sobre el patrimonio neto return over assets que es las ganancias netas por sobre los activos y el earnings per share que es el earnings per share es lo que nos paga debiéndose una empresa en un periodo determinado. Esto muchas veces lo miran más por ahí sobre empresas growth que lo vamos a ver en la próxima filmina con otros dos ejemplos y obviamente lo que vamos a buscar ahí es un retorno más alto así que no es muy difícil por ahí de calcular que nos favorezca más el EPS de Tesla por sobre el de NVIDIA de la misma manera que para lo que es ROA y ROA vamos a querer un número más alto justamente porque es el retorno que nos genera por sobre tanto activos como patrimonio neto y bueno las demás también son deducibles de la misma manera. El beta ¿qué es el beta? Es por ahí la volatilidad que puede presentar un activo contra su mismo índice o mercado entonces un movimiento de un punto por sobre el mercado que nosotros estamos viendo de Tesla puede representar una variación hasta dos veces coma 18 más en el precio la fórmula para calcular esto es muy estadística es utilizando la covarianza viendo desvíos y demás pero sirve mucho para tener como referencia si quieren un ejemplo por ahí más traído a lo local los beta más alto que tienen las empresas que cotizan dentro del S&P Merbal suelen ser los bancarios y son muy volátiles y tiene que ver mucho con las políticas bajo las cuales están reguladas pasando a nuestro último ejemplo acá tenemos dos empresas de modelo value entonces acá sí por ahí podemos ver que el precio es más constante en el tiempo no se ven tan afectadas sobre las tasas de interés pero no quedan excluidas de hecho Coca-Cola ya está a un precio de 65 por acción si no me equivoco hoy cerró más cerca de 59.60 Price Earnings varía están muy parecidos uno a otro lo definimos por rojo y verde simplemente para que se denote bastante la diferencia tienen un beta muy similar ahí entonces si por ahí nosotros queremos buscar un portafolio menos volátil nos vamos a tener que guiar más por esos valores este y pies lo va a tener por ahí más alto Walmart Walmart incluso también negocia productos de Coca-Cola por eso no necesariamente son dos industrias que tiendan que ser tengan que ser comparadas por los mismos valores este pero bueno eso creo que es todo no sé si yo querés hacer algún comentario si no Flavio te dejamos a que abras las preguntas buenísimo buenísimo no sé Guido si tenés algún comentario ahí están los portales web genial bueno antes de arrancar con las preguntas digo todas esas páginas que están ¿se escucha bien ahí? sí perfecto te escuchamos ok todas esas páginas digo para los chicos son todas por lo que veo portales de información gratuitas ¿no? hay simplemente últimas generarse algún usuario y nada tenés información de primera mano desde ya que están las versiones obvio si querés información complementaria más actualizado y en detalle siempre hay un modelo de suscripción para estas páginas pero la mayoría son gratuitas las van a poder utilizar van a encontrar todos los indicadores que se les ocurra sobre una acción ver la evolución de la industria las proyecciones de las ganancias que puedan haber noticias relevantes del sector de la compañía en sí o algo macro que los pueda estar afectando tanto al alza como a la baja si quieren por ahí las que más son utilizadas de manera gratuita van a terminar siendo investing Yahoo Finance y TradingView y después por ahí para las que son abonadas las más grandes van a ser siempre Bloomberg y Reuters ok perfecto buenísimo Nico bueno abrimos espacio a las preguntas así que si quieren vayan anotando escribiendo ahí las preguntitas por el chat y se las las vamos leyendo y contestando ya tengo un par acá la primera en realidad la vamos a dejar para la última que era Mateo el Mateo ya directamente fue al hueso y ya directamente preguntó che alguna empresa subvaluada ya quería comprar ahí Mateo pero bueno vamos a dejarlo para el final a ver qué sectores aunque se están viendo da la coyuntura Iván pregunta dice hola algunos drivers de crecimiento de industrias ahí no me quedó muy clara la pregunta drivers de crecimiento de industrias a ver a ver si entendí bien la pregunta en todo caso lo que podemos pensar es drivers generales que puedan mover a determinada empresa dentro de determinados sector industrial a ver pienso rápidamente determinar distintos drivers que pueden afectar a cualquier cotización pero puntualmente a empresas más específicas hace poquito el 5 de septiembre el gobierno acá sacó lo del dólar soja eso repercute rápidamente en empresas agro les permite liquidar determinada materia prima producción que tenían estoqueadas y hacerse justamente de dinero en base a lo producido nico si creo que tenés el micrófono abierto si por ahí algo si querés más específico también lo que encontramos es si se acuerdan la invasión de Rusia en Ucrania a principio de año eso es lo que generó fue un bloqueo sobre materia prima que terminó tirando al alza los precios y por qué no sobre todo lo que es hidrocarburos si se fijan bien eso es un driver muy directo sobre todas las empresas petroleras que de hecho es uno de los pocos sectores hay solo dos sectores que están positivos en lo que va del año si dentro de lo que es el S&P uno es energía y el otro es healthcare si así que salud si ustedes se fijan el crecimiento que tuvo si quieren las empresas como Exxon como tuvo Shell como tuvo BP o Chevron es muy alto incluso arriba por ahí del 50% en dólares solamente en nueve meses del año si eso es un driver directo obviamente el que tenía las posiciones armadas de antes le fue muy bien y el que la fue armando en el proceso le sigue yendo bien ahora pero bueno no sé si con eso por ahí respondemos tu duda perfecto 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 Nico Guido les paso otra también de de Mateo dice algunos dicen que pones más foco en el análisis fundamental y que en el análisis técnico ¿qué opinan ustedes? o digo ¿cómo utilizan estas dos herramientas ustedes en el día a día? bueno a ver creo que para todo inversor para cualquiera que decida invertir me parece que es indispensable tomar los dos los dos son válidos los dos son necesarios como bien mencionaba Nico previamente quizá el análisis técnico te sirve para tomar decisiones más de corto con determinados indicadores como el RCI medias móviles el MACD para ver la fortaleza también más a corto y cómo están operando compradores y vendedores lo que comúnmente llamamos video offer las posturas que se presentan pero sin dejar de lado nunca posiciones más macro es decir fundamentales para entender a la empresa entonces consideramos que a la hora de tomar decisiones y administrar carteras y armar carteras de inversión sea corto a mediano o a largo dependiendo del cliente y las necesidades de cada uno el análisis es complementario siempre es complementario porque te da información te arroja información que a la hora de leerla podés ver fundamentales muy buenos pero que en lo técnico esté muy malo entonces ahí tenés que hacer un stop y justamente quizá esperar un determinado momento a la hora de entrar espero que se haya respondido la consulta perfecto Lautaro pregunta buen día dice bueno ahí Lautaro estamos 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 mal buen día 6 de la tarde te sonó tarde el despertador Lauti pero te lo tomo dice ¿cómo gestionás la posición a la hora de entrar y salir? ¿cómo administras tu gestión del riesgo en el armado del portafolio? una muy buena pregunta pero se responde con otra pregunta cuánto riesgo querés asumir vos a qué plazo querés ir con cuánto capital querés entrar y en base a eso siempre se termina armando el portafolio de cualquier inversor no es lo mismo alguien que por ahí tiene una proyección de acá dos años donde estamos ahora en un mercado bajista hay que ver si querés acciones si querés renta fija mucho de lo que pasa ahora es que tenés una migración de activos growth a value y algunos que quieren menos exposición también en renta variable y se van a renta fija corporativa o soberanos habíamos mencionado hace un rato lo que es el fly to quality que a medida que la reserva federal sube las tasas todo lo que es monedas y tasas emergentes termina teniendo problemas incluso lo estamos viendo en economías desarrolladas ahora problemas con la moneda en Japón la libra esterlina porque no que ha tenido problemas hasta ayer y todo eso termina impactando entonces primero lo que hay que saber es tu perfil como inversor en base a eso vamos a poder armar un montón de cosas por ahí el más conservador se va a refugiar más en títulos soberanos como T-bills o TIPS que ajustan por inflación que son emitidos por el Tesoro norteamericano hay otros que por ahí van a buscar deuda corporativa que les pague un cupón más alto pero obteniendo más fluctuación sobre el principal a vencimiento y algunos que van a mantener posiciones en acciones que puede ser por términos impositivos o simplemente porque están yendo a largo plazo es muy conocido por ahí la frase sobre invertir en el S&P que les dicen que por ahí tiene un retorno anualizado del 10% en los últimos años pero bueno por ahí se entra a principio de año y me estoy viendo ahora un 23% abajo no es la estrategia que quería por eso hay que determinar eso también ok que digo no es una tarea fácil el hecho de conocer el perfil del cliente ni de uno mismo menos de un cliente ¿no? nada del armado del portafolio de la evolución no sé su experiencia que les habrá pasado de tener clientes que digan no, sí yo me recontrabanco el riesgo pero a los dos días cuando se pone todo rojo y entran a la app digo los persiguen con el chat y ¿qué pasó acá? Bueno en tal caso nosotros siempre vamos a evitar llegar a ese punto tratamos de conocer primero al inversor por ahí mostrarle instrumentos la evolución en el tiempo que tuvo cada activo por ahí a veces es mejor empezar por algún fondo común de inversión o por qué no alguna obligación negociable en vez de ir directamente a acciones que puedan asegurarse un flujo de fondos y ir diversificando eso es aversión al riesgo y psicología del inversor hay varios libros escritos sobre eso lo tienen a Kahneman ganador de un premio Nobel que tiene un libro bastante interesante sobre eso está muy bien bueno gracias Nico ahí por la respuesta estoy buscando alguna otra pregunta bueno si la grabación la mandan por mail la grabación recuerden que la subimos al canal a la playlist de YouTube del laboratorio de finanzas de UADE así que ahora les copio el link acá Clara ahí les pasó el formulario con la encuesta si lo pueden completar se lo super agradecemos nos sirve para ir mejorando la propuesta de charlas qué temas les interesan qué otros temas quieren ver hacia futuro les hago una yo ya que está aprovecho yo me divierto con esto digo en la práctica del día a día cuando utilizan estas herramientas para armar carteras para proponer distintas alternativas de inversión a los clientes cuánto es de ciencia y cuánto es de arte la evaluación en sí porque hablaban de métodos distintos métodos de evaluación no sé descuento de flujo de caja múltiplo digo no sé cuántos somos acá pero si somos 40 50 seguramente que sean parecidas las evaluaciones pero no exactamente igual ¿no? ¿cómo manejan eso? ¿cómo lo laburan en la práctica? bueno no no estábamos viendo porque los dos teníamos ganas de contestarla bueno lógicamente nosotros tenemos un backup muy grande que es el departamento de research que hace esto todos los días muchas veces nos facilitan información para poder tomar decisiones este en cuanto a evaluaciones sí se hacen cosas bastante sobre análisis fundamental y se busca por ahí ¿por qué no? en el tiempo correlaciones entre activos para determinar cómo se puede mover un activo ante una situación como puede ser una subida del tipo de cambio ¿qué pasa con las paridades de algunos bonos? o por ahí que te pongan algún como por ejemplo las empresas energéticas que les dejan las tarifas congeladas eso les termina afectando el cash flow eso por ahí lo ves directamente pero tenés que por ahí ponerte a mirar el nivel de tarifas cómo impacta pero a nivel macro por ahí ya tenés una idea de lo que es entonces yendo más a la pregunta de si es arte o ciencia son las dos cosas porque yo puedo por ahí tener una visión hacia un lado de lo que va a ser la macro y por ahí el fundamento me está diciendo otra cosa puede haber un giro en la política que vaya para el otro lado cuando yo lo que tenía era un análisis sobre esto y yo creo que por eso principalmente ahí lo que radica es la diversificación de un portafolio no te conviene nunca poner todo en un solo activo y lo principal es de nuevo conocer la versión al riesgo que tiene uno yo estoy dispuesto a correr riesgo por este activo obviamente si busco un retorno más alto estoy asumiendo un riesgo más alto y eso se traduce también en el tiempo que uno quiere invertir no es lo mismo querer buscar un retorno del 50% en dos meses que querer buscarlo a 10 años se pueden buscar activos más seguros a un plazo más largo asegurando ese rendimiento pero no es que hay una ciencia exacta ni se hace futurología sobre los mismos es comprender a los mercados que a veces son racionales y a veces no y les completo la pregunta con algo que marcaba Nico ¿qué importancia le dan a ese análisis a la hora de buscar valor en los fundamentos de las distintas compañías industrias o mercados al tema de la política o el estado de las decisiones de la política económica que pueden llegar a afrontar distintos países regiones lo que fuera como bien mencionaba Nicolás a ver también consideramos que le damos mucho valor a la parte política y vuelvo a una pregunta anterior que era sobre el Ivers esto mismo la política y la coyuntura política de un país y mismo de la geopolítica es un driver en sí la política no es lo mismo pensar gobiernos donde se estimulan determinadas restricciones al mercado de capitales o determinados otros gobiernos donde se profundiza el acceso al crédito el acceso al mercado de capitales el acceso también al endeudamiento entonces la política per se tiene un rol notable a la hora también de pensar el valor mismo del mercado de capitales y quiero darle énfasis a algo que también acaba de decir Nicolás que me parece muy importante y que siempre hay que tenerlo en cuenta principalmente en mercados bajistas como el actual la diversificación es el gran análisis tenemos que hacer análisis fundamental para descubrir o encontrar investigar y analizar valor tenemos que hacer análisis técnico para ver tendencias y ver momentos puntuales que estén performando distintos activos pero la diversificación principalmente en estos momentos bajistas es el camino porque podés armar un portafolio una cartera bien diversificada donde adentro de esa cartera tengas los tips que son tres jurys que ajustan por inflación en Estados Unidos podés tener tres jurys comunes a determinada tasa que son a descuento podés tener corporativos que generalmente tienen cupones más altos pero también entendiendo que ante aumentos de la tasa son sensibles a la baja en precio no en cupón entonces para armar un portafolio el tema de analizar la diversificación de manera integral es muy importante y volviendo a tu consulta la parte política cumple un rol preponderante para cómo se articulan y el porvenir de las cotizaciones y de los mercados te dejo la palabra Nico a ver no es la primera vez también vamos a agregarlo es algo que por ahí no vemos un bear market hace más de 10 años cada suceso es único y repetible pero por lo general lo que prevalece es la conducta de los mercados entonces por ahí ante euforia al alza o crisis a la baja suele ser bastante irracional entonces lo que les sugiero es buscar periodos similares en el tiempo donde haya habido recesión donde algún activo haya sufrido un precio muy hacia arriba o muy hacia abajo para entender por ahí un poco mejor en qué estamos invirtiendo por eso es importante también ver si estamos yendo hacia value si estamos yendo hacia growth si nos vamos a quedar en equity si nos vamos a quedar en deuda y también lo que sería la composición del patrimonio así si vamos a buscar el peor escenario posible siempre se le va a pagar primero al acreedor que al accionista eso es pero básico para la contabilidad perfecto clarísimo Benico bueno creo que no hay más ninguna otra pregunta no sé si quieren completar con algún otro comentario bueno a ver esperen que estoy scrolleando acá un poco no este ya lo conectamos buen día ya está beta ya lo vimos perfecto bueno a ver no la última que les hago yo también digo creo que nos quedó clarísimo estuvo muy buena la charla la verdad que lo felicito se disfrutó un montón nos quedó claro el hecho de buscar valor a través de los fundamentos que puedan ya tener las distintas compañías analizando mucho la macro bueno la importancia de la política que discutían ahora los negocios hoy en día también se volvieron mucho más complejos digo me imagino hace 20 años atrás por ahí era más fácil estimar flujos de caja de las compañías porque digo no sé eran como empresas más estándar hoy agarrás no sé Tesla y te preguntás ya qué se dedica o sea qué valor le dan a esa evaluación para estimar los flujos de caja qué importancia tiene el management es decir bueno la persona o el directorio o el CEO que está a cargo de las distintas compañías que también en definitiva te venden una expectativa te venden una historia te venden una expectativa a futuro bueno es bastante importante y es interesante la pregunta porque hay muchos negocios que no entendemos sobre todo lo que es disruptivo y tecnológico claro no es casualidad tampoco que Elon Musk tenga el perfil que tiene a cargo de Tesla si trata de por ahí inspirar confianza cosas reveladoras trata de por ahí ser transparente sobre lo que hace pero tampoco hay que dejarse llevar por el management si siempre hay que estar mirando de cerca los balances que a veces pueden ser muy difíciles de leer y hay que entender de dónde viene cada partida que estamos viendo los informes 10K y 20F para los ADR si se fijan y los descargan pueden llegar a tener 350 páginas pero tiene que estar todo absolutamente detallado de la actividad que tuvo la empresa en el último año e incluso los proyectos que tienen y las previsiones que hacen para entender qué es lo que ven ellos de ese lado y por ahí nosotros detectar algo que nos dictamine si está subvaluado o sobrevaluado una empresa si seguimos con el ejemplo de Tesla el hecho de que hayan vendido cripto para hacerse de liquidez no sé si es algo que esté bien visto no está ligado a la actividad principal del negocio si estamos hablando de algo que produce energía o vehículos eléctricos que son disruptivos no es ninguna de las dos cosas entonces yo no sé si me conviene por ahí a mí proyectar un modelo de crecimiento con una tasa con algo que no se va a seguir produciendo ni que es lo que ellos hacen si no es ni la misión ni la visión ni los objetivos de la empresa pero hay que tener muy en claro eso yo sugiero que si se van a poner a invertir en una empresa no lo tomen solo por el nombre no lo tomen solo por la persona que está a cargo miren también los balances es el todo siempre buenísima Nico digo y ahí como alternativa para algunos negocios que son más disruptivos que uno nada como que no tiene tanto conocimiento o cuesta más hacer un análisis más profundo y el mercado tiene esta maldición es mucho más rápida en el día en definitiva compras o vendes qué importancia le dan al armado de cartera instrumentos como los los ETF o de acá incluso de Argentina los CDR de ETF bueno está bueno la verdad que a ver que empiecen lentamente a emerger acá en el mercado local alternativas de mercados de afuera te permite rápidamente diversificar entendemos a los ETF como el Nasdaq el S&P o el el Dow las siglas son SPY QQQ y DIA lo cual siempre está bueno incorporar a carteras que consideramos de largo plazo y que a su vez quieran diversificar para no meterse exclusivamente en una empresa vos sabiendo que te metes no sé invertís en el QQQ ya sabés per se que estás diversificado en toda en todo el mercado Nasdaq lógicamente si tenés acciones dentro del Nasdaq que te suben 5 y otras que te bajan un 5 el QQQ va a estar en 0 pero lógicamente la diversificación y la administración de la cartera también requiere ponderar estos activos a la hora de de armar una cartera lo cual nos gusta consideramos que sigue siendo necesario incorporar más ETF también tenés ETF como es el energético el XLE el financiero el XLF es una es una muy buena noticia una muy buena señal que se siga incorporando al mercado local distintas alternativas instrumentos de inversión de hecho mira ahí te agrego algo obviamente los ETF son nuevos son de este año enero de este año si vamos al ejemplo tradicional que es el S&P 500 que son las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil dentro del New York Stock Exchange antes si yo quería replicar ese índice probablemente hubiese tenido que usar una suma de dinero muy grande porque tenía que comprar las acciones de manera particular y lograr la misma ponderación porque no tienen todos el mismo peso dentro del índice me hubiese salido carísimo entonces el hecho de que saliera esto te genera por ahí una escalabilidad para los inversores más chicos de poder lograr replicar ese índice y seguir esa rentabilidad sabiendo que estás en las 500 empresas más grandes lógicamente por ahí en momentos como ahora no vas a ver ese rendimiento pero sostenido en el largo plazo sí los invito a que busquen cualquier gráfico estirado en el tiempo 30, 40, 50 años y van a ver que el crecimiento es positivo lógicamente ahí los drivers van a ser tanto de las compañías como de la industria el sector y lo macro bueno mil gracias Nico mil gracias Guido muy completa la charla se super coparon con las preguntas perdón si me excedí con alguna pregunta pero nada está muy bueno el ida y vuelta gracias Clara ahí apareció dejé el formulario ahí no le dejé el link donde vamos a estar subiendo la grabación con el video y el formulario de balas para que puedan completar para que nos quede de feedback perfecto Flavio muchísimas gracias de nuevo por la invitación siempre es un gusto y esperamos por qué no aparecer en futuras futuros eventos pero por supuesto así que los esperamos nuevamente gracias Nico gracias Guido y claro muchas gracias a ustedes por el espacio por compartir esta tarde un abrazo grande para todos y para todas y nada estamos a disposición para lo que se necesite perfecto gracias Chico gracias por sumarse